ruido. Siempre pasa un error justamente en el momento en que se empieza lo bueno. Bueno, pues muchas gracias por cedernos el espacio Frank, ya se habíamos comentado en la clase pasada que vamos a hablar sobre el Popol Vuh, una parte de la pareja gemel, los gemelos divinos, Hunapku y Shbalanker, pero antes de entrar de lleno en lo que sería el tema, me gustaría hacer una especie de réplica, si lo pudiera llamar así, a la primera clase que tuvimos, cuando yo le comentaba a Frank cuál era el sentido de mi búsqueda en este tema, yo le comentaba que me interesaba entrar en el tema del Popol Vuh y hacer un análisis con el génesis bíblico, porque yo encontraba dos conceptos diferentes, no tanto de lo religioso ni lo mitológico, sino del hombre, me interesaba el concepto de hombre que después es el generador de mitos, es el generador de cosmovisión y es el generador de arte, entonces me interesaba ver, y en este caso yo le hacía el comentario en ese momento a Frank, de que desde el punto de vista occidental, el hombre se concibe como centro del universo, toda la creación plástica del hombre es para entender perfectamente este mundo en el que habita, en el que fue echado del paraíso, y entonces él se centra y él orquesta el mundo, yo le decía que a diferencia de este hombre que se encuentra totalmente aislado y alejado de la naturaleza, parece un exiliado de la naturaleza porque ni es divino ni es animal, se encuentra en un punto medio en el que no se encuentra con los animales, no se encuentra bien en el entorno natural, pero tampoco entiende bien a bien o divino, yo le decía que en el caso del mundo prehispánico, era muy diferente el concepto, porque el hombre se integraba muy bien a lo natural, y Frank me dijo, hey, espérame, hablando de natural no es así la cosa, él dice, el hombre mesoamericano es muy abstracto, de hecho la cosa más abstracta que hace y en la que rige su cosmovisión es el calendario, a mí me pareció muy adaptada su posición, pero creo que no me expliqué con calma, les voy a explicar con qué concibo yo lo natural en Mesoamérica, entonces, si paso a la primera diapositiva, ven ustedes, como antecedente vamos a poner lo que es cosmogonía, cosmogonía que implica la frase en el principio, y en el principio es una frase realmente muy grande, porque había una vez, y entonces a partir de la vida una vez se desarrolla toda una cosmovisión, toda una propuesta fantástica inclusive, en la que no cargamos simplemente con los aspectos religiosos o biológicos, cargamos con un concepto ontogénico, que implica el aspecto ontogénico de edad nuevamente, por favor, todo lo que existe, todo lo que existió y lo que no existía, y de dónde surge esto, y esto es lo importante de estas cosmovisiones, no es un cuento de hadas, ni es un principio de orden, es tratar de entrar en la mente, más allá de lo que produce la misma mente, al ser que produjo las ideas que producen de su mente, por eso, en el principio, el principio que anima el cosmos, no es igual a las cosas que lo mueven, este es un punto básico de la cosmogonía, en el caso de la visión judio-cristiana, Dios, en este caso Yahvé, genera el universo, pero él no es el universo, él no es parte del universo, mientras que en la cosmovisión mesoamericana, los dioses son el universo, son esencias que habitan en las cosas, son parte de las mismas cosas, el simple hecho de pedir permiso a los animales para matarlos, para comérselos, ya implica que tienen una apropiación divina, todo tiene un concepto divino, entonces, ya de entrada estamos hablando de dos conceptos totalmente diferentes, pero que son paralelos, son diferentes en cuanto a principio, pero paralelos en cuanto a función, por eso lo que media entre lo que nos excede, desde el punto de vista inteligible, lo divino, es el número, el número en este caso es una apropiación, es un concepto que habla de generar orden, encontrar los principios que ordenan la naturaleza, y entonces le llamamos un número porque es una metáfora para encontrar esta repetición, esta sistematización, este encuentro de los ciclos naturales, que después los vamos a manifestar o los vamos a entender como principios divinos, es una metáfora finalmente, pero como hablamos de estos mitos, a partir de un principio cósmico que es el punto de encuentro, de lo finito y lo infinito es el número, y nosotros hablamos entonces de dualidades, de trinidades, hablamos de trecenas, septenas, pero esto no es más que un concepto abstracto, que tiene toda una profundidad en cuanto a aspecto simbólico, si empleamos la razón, si empleando la razón quisiéramos ir más allá de los límites prohibidos a la razón, sólo podríamos franquear el camino infringiendo las normas de URSS, es decir, si nosotros utilizamos la razón para explicar lo que excede a la razón, lo que podemos hacer es saltarnos la verdad y entrar a la parte que no es racional, y lo que no es racional es el mito, justamente, pero es un círculo vicioso, porque cuando entramos en el mito es una explicación racional de lo que no tiene racionalidad, entonces el hecho de decir no pasar es una manera de decir, nosotros creamos el concepto de no pasar, pero finalmente terminamos pasándolo, porque necesitamos conocer, necesitamos ver, mitos del origen implica una ambigüedad, que implica cosmogonía e intelectualidad unidas, ya mitos del origen, ya estamos dándole forma y orden desde el punto de vista racional, pero el origen, como dije, ontogénicamente nos excede. Bueno, vamos entonces a lo que es el mito del buen salvaje, esta concepción que se tiene del indígena desde el punto de vista europeo en el siglo XVI, que empieza justamente con las cartas de Colón, él empieza diciendo, es que llegué y esta gente yo le daba la espada, y son tan inocentes, que se cortan con las manos, nos dan oro y nosotros les damos baratijas, es decir, son inocentes como niños, y además viven en armonía, viven muy bien. Este mito se ve reforzado después por las casas, Bartolomero en las casas, en la Junta de Valladolid, que es el primer concilio, si se puede llamar así, en donde se trata de ver los derechos humanos de los indígenas, y los argumentos de Bartolomero en las casas dicen, es que son perros rabiosos ante ovejas, los indígenas son unas ovejas, y entonces tratan de determinar si los indígenas, en este caso americanos, tienen derechos humanos, si se les considera este estatus, porque si piensan y razonan, y entienden sobre la divinidad, y si fuera este el caso, entonces ya son considerados humanos. Bueno, aquí empieza el concepto del buen salvaje, y después en los ciclos posteriores, es ampliado por Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, Walter Sarris Gracián, Tomás Hobbes, John Luke, Jean-Jacques Rousseau, y James Cook, todos estos amplían el concepto, todos se van a la Polinesia, y encuentran el paraíso, Haití, y este tipo de islas, en donde vuelven a encontrar que las culturas indígenas son prácticamente salvajes sin estado natural, es decir, no han desarrollado cabalmente su intelectualidad o racionalidad, y se siguen viendo como inferiores o como niños. Ante esta visión surgen artes como esta, y esto es lo que nosotros decimos que esto es el buen salvaje, esta es una imagen de polvo organ, se va a Polinesia, y empieza a pintar a los indígenas, y vean ustedes la tranquilidad, prácticamente este es un paraíso, este es el heredero, todos felices, se dedican las tardes a descansar, no tienen problemas, no hay aflicciones, únicamente laboran lo necesario, y después lo demás es difícil. Ante este tipo de interpretaciones, tenemos por ejemplo la de Henry Rousseau, fíjense ustedes, esto es arte naif, es arte ingenuo, porque hasta la manera de pintar es ingenuo, no buscan una verdadera representación formal, valores, tonales, luces, tridimensionalidad, no, lo que buscan es así como que exaltar estos principios de lo que sería, entre comillas, lo salvaje y lo natural, pero esto es peligroso, porque lo salvaje y lo natural no tiene nada que ver con el concepto de la verdadera naturaleza, esta es una visión romántica, y este es lo que cuando nosotros decimos, ay, los salvajes naturales, y pensamos en esto, realmente estamos creando una caricatura de lo que era, cuando yo hablaba de que son naturales, y creo que este es donde se mal interpretó, yo hablaba de esto, esto es natural, este es un estudio perfecto del movimiento del sol en la naturaleza, y estos son observatorios astronómicos en Monte Albán y en Xochicalco, ¿qué se puede decir de esto? pues es el sol, finalmente es el estudio del sol, y esto es natural, que es la mejor expresión, si habláramos de arte, podemos poner los dos en frente y decir, bueno, ¿cuál es verdaderamente lo natural? una es una interpretación y la otra es una observación clara, directa, como esto, la arquitectura de paisaje, y la arquitectura de paisaje es encontrar justamente el punto en donde podemos decir que es un marcador solar, entonces estamos relacionando este aspecto científico, así llamado nosotros, el movimiento del sol, pero con la interpretación humana, arquitectónica, y por supuesto llevada a la mitología, van pegados, no se pueden separar, porque nosotros incluso cuando hablamos de ciencia podemos hablar incluso de mitos paralelos, una percepción y un mito es la ciencia contemporánea, porque también tiene sus alcances y tiene sus perspectivas, al igual que las religiones y al igual que otras mitologías y otro tipo de pensamientos, se ha llegado a decir que la ciencia es una focalización de la visión, de la percepción de la realidad, pero es una focalización, no es una apertura, cuando se puede abrir a la apertura podrá encontrar otros elementos que van más allá simplemente de lo tangencial, de lo físico, lo que anima lo físico, que eso actúa a lo mítico, lo ontogénico, ¿qué uno puede decir de esto? Seguimos con la arquitectura del paisaje y no estamos hablando de telescopio, ni estamos hablando de ciencias muy elevadas, no, simplemente estamos hablando de observación, observación de la naturaleza, del movimiento constante, anual, del sol y esto simplemente se sistematiza, ahí está, y cómo lo podemos encontrar, bueno, declinación de la pirámide, entonces así seguimos el movimiento. Si tengo una pregunta, y por eso puede ir mi observación, estoy provocando, a ver si aparece una nueva palabra, o un apoyo, un apellido que defina un poco sobre eso, si es la arquitectura del paisaje, pero el dibujo que lo mostraste anteriormente, refleja exactamente lo contrario, en el dibujo, el ser humano de hecho no existe, existe un animal que es prolongación del paisaje y que apenas es un emboso de lo que puede llegar a ser humano, que influye, que se integra y que no lo usa, y por lo tanto no lo domina, y en cambio en la pirámide, se ve que dominio sobre el ciclo de la naturaleza y además sobre la piedra, pero usando la misma palabra la naturaleza. Sí, tenemos que encontrar un concepto que diferencie, porque sí tienes razón, de hecho yo también tengo el mismo problema con el concepto de arte geométrico, arte geométrico no habla, habla de líneas y habla de principios de dibujo, pero geos es tierra y metros es medida, entonces cuando hablamos de arte geométrico no estamos hablando de un arte lineal, estamos hablando de medidas y entonces vienen ángulos y vienen proporciones, creo que el artista no se inspira en los ángulos, se inspira en que por ejemplo el pentágono tenga tantos ángulos sino el hecho de que sean cinco, entonces creo que hay que tejer fino en esas partes sobre cómo diferenciar estos conceptos entre natural, sintético, abstracto, astronómico, algo, porque ahí hay una fluidez con la naturaleza, no es una interrupción, pero no es una fluidez que haga a lo que fluye parte de la naturaleza, es el menos en la instancia, se diferencia. Pero fíjate que ese es otro punto, si te vas a la última diapositiva, me voy a adelantar a la última diapositiva, porque estamos tocando el tema, no por otra cosa. La última diapositiva, esas son dos manifestaciones del espacio sagrado, ahora, pensar que la pirámide es una réplica humana de la montaña, es infantil, es faltarle al respeto a los mesoamericanos, ¿por qué? porque no es simplemente una copia de una montaña, o sea, sí, tiene la forma de una montaña, pero conceptualmente estamos hablando de cuatro puntos cardinales que se unen, que se elevan, que es el ombligo, es la fuente que emana, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, los opuestos polares, es el centro del universo, aquí en Templo Mayor, justamente el estar dos templos, agua, fuego, y alineados con el paso celestial, estamos hablando que es el ombligo del universo, porque está alineado con el sol, ahora, si estos cuatro puntos al unirse, la única posibilidad de unirse es hacia arriba, y también hay una oposición que es una pirámide invertida, estamos hablando también de un concepto tonal y un concepto nahual, entonces, ¿dónde queda la montaña? La montaña es una concepción casual, tal vez se utilizó en Mesopotamia, tal vez se utilizó en Egipto, pero aquí no creo que sea la copia de la montaña, yo creo que más bien es un desarrollo a partir de una abstracción de principios y símbolos que construyen el universo, materializados, en piedra, porque además esta pirámide, ya saben ustedes que es solar, que tiene 9 basamentos que son 18, que es el número de meses, y después tiene 364 escalones, que es el número de vías solares, tiene 5 almenas, que son los neumotémicos, es decir, tiene otra característica calendárica, que la montaña queda pero totalmente alejada, entonces no pienso yo que sea como decir, bueno, es la atracción de la montaña, no, no creo que es más profundo que eso, en cambio la otra parte vean ustedes que es una catedral gótica, maravillosa catedral gótica, pero que representa, el ser humano nuevamente es tan importante que estando en la casa de Dios se tiene que cuidar de los elementos y entonces no se tiene que mojar y la casa tiene que ser grande porque tiene que durar para siempre, tiene que ser lo más grande posible porque justamente el arte sagrado es el más magnífico y es el que más debe de dar el hombre de sí porque está ante la divinidad, es la casa de Dios, en este sentido estas masas pétreas que jamás van a cambiar y que no tienen ninguna orientación especial más que hacia donde nació Jesús y hacia allá se dirige el altar porque cada vez que uno reza de estar rezando hacia el lugar donde nació Jesús generalmente hacia el oriente desde Europa hacia el oriente donde no está Judea pero este todo el condicionamiento es humano es una casa humana nada más que elevada al concepto de lo divino la otra parte de ustedes este templo no es para la vivencia humana es totalmente los rituales se hacían al exterior y siempre con presencia de los elementos de la visión del sol vimos la casa de las siete muñecas y vimos que se tenía que ver el sol saliendo de la puerta entonces creo yo que este es una justamente lo que rompería la división de los sagrados en diferentes campos y por eso decía yo que la montaña está un poco lejano al concepto de pirámide aunque en su origen las primeras culturas encontraron que la parte más alta es la que pone en contacto lo sagrado con lo mundano en un principio y esto es una evolución es una evolución conceptual yo creo si quieren regresamos por favor hay mitos que siguen hablando sobre la naturaleza y un mito que habla de la naturaleza es el de Huemac este gobernante tolteca que se encuentra a los traloques y lo invitan a jugar un juego de pelota según el mito Huemac dice bueno pues que vamos a apostar y dice bueno pues tú dinos bueno pues vamos a apostar joyas plumas de quetzal a ver y a que gana gana Huemac entonces los traloques le dicen ok tú ganaste aquí está tu recompensa y le dan maíz y entonces que dice Huemac no, 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 no yo no quiero maíz maíz ya tengo lo que yo quiero son jades joyas preciosas no quiero plumaje y después se viene una sequía impresionante en Tula que acaba con Tula ahora en este mito está reforzado el concepto de naturaleza pero entendido que la naturaleza es el punto donde nosotros nos distinguimos de la creación del maíz que es una abstracción que es un desarrollo humano maíz y un ser humano van juntos uno no puede vivir sin el otro en donde se dice en este mito tenemos que aprender que lo más importante es lo natural es el desarrollo de nuestro entorno natural más que el concepto artístico de joyas más que la belleza por sí misma más que lo que sería la búsqueda de tesoros estos mitos refuerzan este principio básico de lo natural en cuanto a el elemento básico que anima la cosmogonía y que anima los mitos si me permite tener cuenta ahora de esto el ser humano es a los animales como el maíz a las plantas eso también establece un digamos es un gemelo porque en el ser humano todavía está el animal pero hay algo más hay cultivo que lo que es el maíz habría que ver si el mito del origen del maíz es un paralelo del mito del origen del ser humano porque está bien el ser humano sale el maíz pero de qué sale el maíz si ¿sí? ¿llibas a contar algo? si es el maíz por la por la sangre de una noche el padre de los chicos de los niños por este primer maíz de hecho su nombre es primer maíz revelado primer maíz revelado no tenías otra opción una noche si en el área en agua es ya saben que entra al monte que allá en el piche Pachil se llama Pachil el lugar sal y allí encuentran las semillas y así nace el maíz pero la cuestión es que veo un paralelismo entre humano y maíz con respecto a la naturaleza e independiente y después una interacción entre humano y maíz que forma un cuadrado pueden hacer una cruz pueden hacer dos tensores y este supongo que se explique cosas pero todo aparte del mismo y su sangre apareció el maíz en el pómulo ¿te acuerdan? dice solo un animal lo sabía o dos animales quedaron allá y en la sangre apareció el maíz apareció por sacrificio igual que se robaron y en la edición de agua ya estaba ya estaba el el monte de los mantenimientos ahí ya estaba el maíz se lo robaron sí porque el maíz no representa el nahual en el mundo de tonal de hecho el maíz es tonal por excelencia no está digamos que se dividiría en el mundo en dos naturaleza y otra cosa el maíz estaría con esa otra cosa que no es natural no es un desarrollo humano luego en este mito lo que le ofrecen los traloques va mucho más allá de la visión natural los traloques son medio cultivo y el interpreto mal bueno es que si los dioses de las llivas le dicen vas a tener maíz están hablando del desarrollo del sustento del pueblo la cultura bueno vean ustedes esto es arte abstract hablando de abstracciones y naturalezas ¿cómo entendemos entonces nosotros esta obra de arte? intelectualmente intelectualmente esto es algo que confiere el arte contemporáneo no es ya nada más la expresión ni manifestación de la belleza per se sino la interpretación que hacemos de ella en este caso ¿cómo interpretarían esta imagen? como arte abstracto ¿qué les dice? un campo totalmente en el lado en donde en vez de árboles hay sillas de madera de madera por supuesto es más hasta podría ser que ya produce sillas ya no produce floresta ya no hay pájaros se acaba con lo natural artificialmente y la artificialidad es lo que va a llenar el planeta pero la artificialidad incluso alguien decía es que son colores artificiales por más artificiales que sean los colores siempre son naturales todo lo artificial sigue siendo natural el pensamiento más abstracto que tengan parte de lo natural y siempre regresa a lo natural me encanta a mí este tipo de obras porque nos hace ver que podemos entender lo artístico no únicamente con los sentimientos sino también con los pensamientos con las razones con la intelectualidad no tiene que decían ciencia, razón bellas, artes, sensaciones no no necesariamente este es otro buen ejemplo de esto dos diosas una romana y una mexica inerva diosa romana y cuatlicue ahora díganme que es lo natural y que es lo abstracto ven ustedes esta composición arbitraria de la cuatlicue que es antropomorfa pero que es una sucesión de símbolos que se tienen que decodificar para después en conjunto generar un texto y entonces comprenderla se aleja mucho de una concepción de la divinidad que es la perfección en cuanto a esteticidad en cuanto a belleza es diosa porque es totalmente perfecta en mis clases cuando estudiamos a Platón la estética de Platón Platón dice que es una mujer ante una diosa la mujer más bella que ustedes conozcan palidece ante la visión de una diosa y mis alumnos dicen sí, tiene razón o sea que puede ser una mujer ante una diosa y les digo me parece muy buen pensamiento lógico pero ¿quién ha visto una diosa? bueno pues les presento a una es igual que una mujer ¿por qué? porque se inspiran en lo natural ¿no? a partir del renacimiento la búsqueda incesante del arte era copiar lo natural lo formal o sea la representación formal siempre era perfeccionar lo más posible el concepto natural y la perspectiva surge deformando todas las líneas hacia un punto de fuga y este es un ejemplo que nos da un filósofo cuando dice está pintando un pintor una cabañita y de repente llega el dueño de la cabaña y se le queda viendo la pintura y le dice oiga si no es mi casa ¿cómo no? me dice mira se ve igualito es que esa se ve chueca y yo le hice yo sé que está derechita entonces ¿esto a dónde nos lleva? nuestra concepción del arte es una educación que nos han puesto para leer cosas chuecas como derechas y eso no es en la naturaleza entonces siempre nos estamos peleando de un lado y el otro yo creo que este es el fundamento que da pie para abrir una zanja y decir bueno sí podemos entender estas dos manifestaciones sacras artísticas pero no podemos compararlas en cuanto a la divinidad porque son parte de conceptos totalmente diferentes eso se ha hecho en la historia de las religiones este es otro ah perdón este es otro punto dicen esto es civilización esto es oscuridad esto es mito esto es este el pensamiento primitivo este es el pensamiento racional y hablamos de cosas diferentes de hecho este es un texto que pone John Plark sobre sobre uno de sus libros que se llama civilización él dice yo no sé lo que es civilización pero sí sé que cuando veo este sé que es el mundo civilizado y cuando veo eso veo que es el mundo del miedo si no sabe lo que es civilización no sabe así de así tiene miedo y sobre su miedo no se posee muchos años después dijo este mismo señor que él es crítico de arte y él dijo que curiosamente le llamaba la atención que todo el mundo le creyera lo que él decía porque finalmente pues él siempre trataba de inventarlo o sea salía de un principio de orden pero cuando él decía esto es buen arte todo el mundo decía esto es buen arte y se me sorprendía hasta qué punto mi crítica influenciaba a todo el mundo y por eso escribe un libro en donde clasifica lo que es civilizado y lo que no es civilizado dice bueno creo que me pasé en algunos momentos bueno ya llevándonos entonces al concepto de nuestro tema les pongo aquí una asociación que estaba yo haciendo cuando empecé a leer sobre Hun Vax y Hun Chue que según este muchacho que nos dio el curso nos decía es que es uno mono en dos idiomas diferentes en yucateco y en en quiche es uno mono y así se conocen como los gemelos mono y dije yo es increíble pensar que uno de los héroes míticos tenga el nombre de un día calendárico que se someta a los rigores del calendario así es que me fui al calendario y empecé a buscar donde se encuentra uno mono o sea que es lo más primero que hay que hacer pues hay que localizarlo así es que si le das una vez por favor Jonathan ahí está uno mono ven ustedes aquí empieza la presión un mono y curiosamente es justamente la mitad del calendario parte del calendario de 260 días a la mitad en 130 días entonces hay dos gemelos para el calendario porque tienen las mismas medidas y los dos son mono gracias es curiosísimo como este es el punto intermedio entre la primera parte y el sueño y además como ustedes saben los gemelos a veces no necesariamente tienen que ser masculino a veces los gemelos en los mitos son masculino o femenino y esto es un común le quieres dar nuevamente una vez así que busqué otros nombres por ejemplo le quieres dar ya le dices este regrese a tu uno sí ah no ahí está uno muerte este es un canel y cuántos días creen que son a partir del inicio del calendario en uno índice estos son veintenas 65 días un cuarto de tonalcobal un cuarto de este calendario sagrado estamos hablando que es nuevamente la fecha es importantísima porque 65 días también se conocen en otros ámbitos este que dividen el calendario en cuatro partes esos son los cosigos o rayos como le llaman Frank estamos viendo cómo se cortan en partes exactas iguales con una importancia calendárica nombres de personajes míticos ¿le quieres dar una vez más por favor? este es otro si me cumpliste en este caso también venusino por el 65 venusino venusino el anterior es solar es solar y solar del inframuco pero en este caso es venusino y uno más siete cañas siete cañas este es uno cañas perdón este es un 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 cañas no un 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 este es uno y venus ustedes son veinte cuarenta cincuenta y dos diez que es un múltiplo el calendario este sagrado entonces estamos viendo que si los llevamos al patrón del calendario todos tienen una razón muy especial de haberse llamado así no se llamaban Juan Pérez se llamaban tiene que ser uno mono este uno muerte uno caña y y ahí están las divisiones de los espacios digo como este tipo de búsquedas nosotros vamos a encontrar que las lecturas en el Popol Vuh son muy diversas Frank nos hablaba la primera clase de ahí muchas maneras de entender de leer el Popol Vuh él nos dio cinco maneras de leer el Popol Vuh yo creo que de estas cinco todavía incluso se pueden abrir hacia otros derroteros se puede estudiar psicológicamente filosóficamente científicamente calendáricamente históricamente este es uno y nada más simplemente me fui con el nombre de cada uno de estos personajes y hay muchísimos más le quieres dar por favor dejando este campo entramos entonces a lo que Frank ya nos ha hablado Frank la última la penúltima clase que nos dio Frank nos hablaba de la traducción de los nombres vemos en este caso Hunapku ya nos había dicho Frank nos había adelantado que quiere decir cazador cervatanero tirador cazador en yucateco también quiere decir lo mismo esto le confiere a Hunapku un nivel de guerrero también un nivel de guerrero porque también se pelea contra las huestes de Hukuk Harkish se ponen ustedes derrotan a Hukuk Harkish y a sus huestes y después se pelean también con los señores del inframundo y los derrotan es decir es un guerrero otra si perdón si me permite recordar también que ellos no disparaban un modulo de barro sino solo su aliento de modo que las almas es como un micrófono un amplificador del poder del verbo son los creadores por excelencia si ellos crean ordenan el mundo que estaba caos siempre lo van a ordenar si tiran a los gigantes así es y los tiran a los arrogantes si tiran a los arrogantes y dejan el orden el orden porque después ellos son los que cuidan la milpa la ciudad la ciudad y los caballeros este es un poco como el cuento de Blancanieves ¿se acuerdan ustedes el cuento de Blancanieves? Blancanieves es una joven doncella que llega al bosque que es oscuro lleno de animales habitado por siete enanos en una casa totalmente desordenada y resulta que los enanos son todos los vicios que tenemos los seres humanos uno es enojón otro es dormilón otro es perezoso y ¿qué hace Blancanieves? esta luz blanca que llega a ser que llega a ser al bosque ordenarlo si hablamos de la psique es encontrar el sentido de orden cultural y llevarlo al aspecto mental ¿qué quieres dar? también Blancú se relaciona con Ajau que es el último día del calendario maya y que en el náhuatl el calendario náhuatl es Xochitl es el poder del sol porque finalmente también representa al sol y también tiene una de las acepciones que es el poder con la cara estas dos acepciones representan el glifo kin porque además también es un rostro es este rostro solar entonces hay una asociación entre el Hunapku Hunapku perdón con Hunapku con el sol es un elemento solar un guerrero y como ustedes ven aquí en el vocabulario de Chiquel en el número 417 a Hunapku se le llama neurodorifre es decir flor olorosa eso significa que la flor de cuatro pétalos es solar es espacial y tiene representaciones como decía Frank hace rato con el número cero que es el principio de orden si quieres dar nuevamente por favor dice aquí no obstante el nombre Hunapku significa exactamente uno y corresponde al yucateco uno que es el día de Venus lo que estabas comentando como lucero del alba después de la salida del sol de esta forma aparece la posibilidad de vincular también al héroe solar con Venus entonces es curiosísimo como los héroes míticos en la Biblia es Adán que es el hombre con todas las limitaciones que tiene y acá los personajes que animan el Popol Vuh son elementos astronómicos solares calendáricos ella pregunta bueno ¿por qué dice que era uno caña si es uno flor o qué cosa es no tiene varias excepciones el nombre Jesús o sea se enriquece es un huevo entre los oportunos sí técnicamente es cerca es el mismo ahorita vamos a ver eso justamente para allá vamos tengo la particular peculiaridad que siempre que hay una plática de ganas salga sí se me adelantan pero eso es bueno porque le están presentando mucha atención ¿va a hablar del tránsito o de los héroes no del tránsito del deslejamiento de sol el deslejamiento del tránsito la conjunción acuerda que no se ha tratado de un astro u otro sino de conjunciones claro sí sí no es nada más estamos hablando que son medidas en el calendario por supuesto tiene que ver con conjunciones bueno ¿qué pasa con Hunapku en la historia? al final emerge en el oriente como sol se acuerdan se acuerdan se acuerdan ustedes que uno es sol y Xbalan que es luna entonces Hunapku aparece como sol y se pone en el centro del universo y entonces al ponerse en el centro del universo se pone en el eje que sale en el amanecer pero también en el mismo eje que va hacia el inframundo y también se va a posicionar en el inframundo es decir él es el principio porque al cuento es que también hay un sol nocturno y este es el nocturno tiene otras características pero también es el sol ¿no? dice y esta parte oscura y nocturna la comenta Diego de Landa dice también había en este lugar que quiere decir infierno un demonio príncipe de todos los demonios al cual obedecían todos y llaman de lengua Hunapu es decir está hablando de una manifestación de Hunapu Hunapu Hunahua no 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 Hunahua en el inframundo como centro como eje estos son tabiquitos que vamos a ir poniendo en una pared que vamos a ver al final como se manifiestan astronómicamente si me permite te miras como el 7 del microcomo se transforma en los 7 puntos del microcomo se transforma en 13 estrellas en el macrocomo a través de la escalera ¿lo ves ahí? se transforman en qué perdón? en 13 estrellas 13 estrellas en el macrocomo claro no lo está viendo el 7 así entra y se transforma en el 13 claro que es el principio calentario como hace claro y me pregunto si ahí no hay un Humbu si si lo hay de hecho pues lo que estábamos diciendo ¿no? Humbu bueno para según Eric Thompson que comenta también sobre Hunapku y cuando lo relaciona con Venus dice que ciertos rituales mayas lo veían no con buenos ojos a veces incluso no querían verlo al amanecer porque eso traía ciertas desgracias ¿esto qué quiere decir? que también tiene esa carga negativa ahora no es tanto bueno ni malo sino inframundo y supramundo son partes de un mismo eje como polos de un imán el siguiente conjunto de ideas que están relacionadas con Hunapku es la parte de la fertilidad recuerdan ustedes que son agricultores originalmente ellos labran siembran su campo y después en su tiempo libre se van a jugar a la pelota de hecho este antes de irse muestran sus habilidades de sembradores y siembran los caños los gemelos son pues que fijan las reglas de los cultivos talan los bosques defienden la milpa de los animales salvajes siembran maíz y bajan a Xibalba después de ejecutar estos trabajos agrícolas y antes de irse se acuerdan ustedes esta parte del mito sembró una Hunapku y otra Xbalanque la sembraron en casa no en el campo ni tampoco en la tierra húmeda sino en tierra seca en medio de su casa la dejaron sembrada Girard Rafael Girard afirma que a través de sembrar los gérmenes del maíz en la tierra seca y no en el campo el héroe solar se identificó con el maíz indicando que el maíz extrae sus fuerzas vitales directamente de su substancia de esta manera Hunapku Hunapku se convierte en uno ben uno caña es lo que te estabas comentando Xbalanque se convierte en dos ben que es dos caña traducidos en el mundo náhuatl es Seacatl y Omeacatl uno es Quetzalcóatl y los tristes Catlipoca y se convierte en el cuadrado en la cabaña en el cuadrado con se convierte en los árboles en el edén los árboles sí porque ustedes saben que en el jardín de la luna había dos árboles uno de entrada y uno de salida el edén bíblico el de entrada es el del bien y del mal perdón el de salida es el del bien y del mal por eso de ahí fueron expulsados según la visión cristiana el de entrada es la cruz el árbol de la cruz el caso de la cruz el del mal tal cual es curioso cómo se combinan estos símbolos universalmente las funciones de fertilidad pues están combinadas por la repetición del mismo modelo de la decapitación en el caso de Hunap de Gukup Hanapu en el primer caso la cabeza divina le animó al árbol de la vida en el segundo caso la decapitación se refiere fundamentalmente al maíz si Manu me acuerdo decapitan a en la segunda parte decapitan a Hunapu y en la primera le cortan la cabeza a Hunapu y se la izquierda Hunapu el 7 siempre hace de comparsa y esto nosotros sí yo sabiendo que también los niños llaman dudas en nuestras representaciones también están he visto otras estelas donde están los países en este caso son principios arquetípicos entonces hasta los mudras el mismo significado que tienen el ambiente o que tienen aquí o de aquí se puede para acá o de allá para acá eso habría que averiguarlo no sé si el mismo significado pero sí se usaban los mudras un solo tronco común de donde partió toda la enseñanza a todo el mundo un solo tronco común pudiera ser Liguria Atlántida Mundo o donde de donde partió todo así como lo que ocurrió por lo de la catástrofe de de Ciculú y todo eso todo el glidio lo encuentran en China lo encuentran en Rusia lo encuentran en Australia que fue la explosión que pasó ahí pero se dispersó a todo el planeta entonces de un solo tronco común pudiera ser no sabemos de qué lugar se dispersó por todo el planeta con los habitantes que de ahí salieron para los hombres para los muros vienes de poniente por todos lados y unos le dieron una interpretación una lengua un yo no le dieron los interpretando pero todo esto juntándolo es lo mismo es lo mismo como lo de la Biblia de no sabemos no sabemos de todas las demás religiones todas las demás regiones del mundo las culturas que tienen también lo mismo porque vienen de un toro tronco común bueno dice John que todos somos humanos yo pienso que el mito el mito en sí mismo obedece a una evolución o a una reformación entonces pues quizá en su originalidad contenía algunos otros datos o algunas cosas en los sentimientos tienen que modificarse a la usanza del espacio en donde radica en este caso y puede ser que a lo mejor todas las otras partes pues estén diseminadas o en mitos igualmente pero todos aquellos mitos de la presa pues tienen su origen en eso en la liberación si es normal que haya símbolos universales si los mudras habrá que hacer una investigación sobre eso ¿qué quieres dar por favor? dice vale la pena recordar todavía que Hunapu es no solamente un cazador conservatano sino también un sabio recuerden ustedes que al final se va a manifestar como ancianos es más como puglares que hacen juegos y peripecias y con esto engañan a los señores del inframundo ¿no? es decir también son sabios no nada más tienen una manifestación o dos manifestaciones es un campo es un amplio panorama de significados en este caso el diccionario de Motut dice el siguiente significado Hunapu único dios vivo y verdadero y era el mayor de los dioses de Yucatán esta parte relaciona a Hunapu con Hunapu que es la divinidad y no tenía figura porque decían que no podía figurarse por ser incorpóreo la divinidad máxima el uno no tenía forma de representarse era más que una forma física entonces estamos relacionando a uno de los gemelos con el dios principal en este caso Hunapu es decir en este caso vamos a ver que este personaje en todo lo que hemos estado viendo está relacionado con el sol está relacionado con Venus está relacionado con el dios principal se sacrifica está relacionado con el maíz entonces tiene toda la parte que hemos estado comentando que Ofra nos ha estado creando tonalica es toda la parte visual es el este pero toda la parte que compartimos en este en este campo en Tlantica pero tiene su contraparte ¿cuál es la contraparte? bueno si quieres dar por favor la contraparte es Ishbalanke el nombre Ishbalanke puede significar jaguar por esta parte de Balaam Ishbalan o sacerdote brujo Ish puede determinar un género femenino o solamente puede ser un diminutivo jaguar en la mitología de los mayas es el animal nocturno por excelencia es el sol nocturno por excelencia es el nahual de los brujos un brujo puede convertirse en jaguar durante la noche jaguar es el nahual y del brujo en este contexto viene el pensamiento de Tizcatlipoca finalmente cuyo un nahual es justamente un jaguar al mismo tiempo que Tizcatlipoca es el adversario de Quetzalcóatl entonces ven ustedes Ishbalanke si mientras cuando estamos hablando de Tizcatlipoca estamos hablando de Quetzalcóatl aquí estamos hablando de Tizcatlipoca allá era Seacatl este es Homeacatl que es Tizcatlipoca si quieres dar por favor está vinculado entonces con la tierra de los muertos pero también con el sol jaguar fue como se sabe en México un personaje que despertaba miedo y respeto según sus creencias devoraba el sol durante el eclipse como espíritu de la oscuridad según los mayas como es sabido el jaguar acompañaba al sol en su viaje por el inframundo recuerden ustedes como se llamaba el dios que tiene forma de jaguar y se encuentra dentro de los el corazón del cerro Tepeyolo es una manifestación de Tizcatlipoca uno de los señores de Venus de los mayas se llama la Junchán tiene la cabeza de jaguar pero tiene cuerpo de perro y a hablar también de perro estamos hablando de un concepto simbólico que tiene que ver con Tizcatlipoca recuerden ustedes porque en este caso se llama Xolot dice estaba vinculado con el día Lamad este la Junchán estaba vinculado con el día Lamad que en el calendario mexican tiene que ver con Tostli y ambos están relacionados con la Luna entonces este y tiene que ver por supuesto con este cuerpo de perro con Xolot que es el Nahual de Quetzalcóatl y este Xolot es Venus pero no en su salida matutina sino en su salida despertina nocturna entonces estamos haciendo toda una asociación donde estamos viendo que incluso Xolot es el contraparte la pareja la dualidad original que aquí es Tizcatlipoca es Quetzalcóatl allá es Hunapú y Xolot ¿qué quieres dar por favor? una interpretación de estos conceptos es como el ánima que comentaba Jung el ánima no es ninguna esencia de espíritu ni mucho menos Jung comenta que el ánima es la sombra y en este caso sería la contraparte femenina en el caso de lo masculino cuando hablamos del ánima será el enfrentamiento del ego con su interior con su subconsciente cuando se comunica el ego con el inconsciente en este momento lo que estamos haciendo es encontrar el equilibrio el mundo exterior desde el mundo interior que finalmente son los gemelos el gemelo masculino y el gemelo femenino el ánima siempre se relaciona también con lo femenino quisiera dar por favor el jaguar también está relacionado con el número 7 esta unión está confirmada en el caso de Shivalankei porque su papel dominante en la escena de la decapitación de Hunapuku y después de las gestaciones para recuperar su cabeza se dan en el día séptimo estos acontecimientos del viaje de los gemelos a través del mundo subterráneo tienen el lugar en el séptimo día o sea exactamente a mediados de su viaje el más profundo punto central de Shivalva este es también el día decisivo de todo sucedido el día de la muerte de los hermanos en la hoguera después de haber pasado por las siete casas de tortura durante los siete días siguientes renacen en una forma nueva y derrotan definitivamente a sus enemigos la actitud de Shivalankei justo en este punto central de Shivalva es muy significativa probablemente en su papel femenino Shivalankei es también la diosa de la mazorca porque el maíz verde a veces es llamado gracia todavía entre algunos grupos mayenses y gracia es la sustancia divina que hace que los gemelos dioses del maíz y por tanto la excelencia del grano y la semilla del maíz nuevamente se significa a Shivalankei con lo femenino y con lo femenino con el maíz todavía tierno el maíz verde aquí en esta hay una tradición en San Miguel en Chiapas que las celebraciones más importantes se realizan a través de una de la preparación de una una especie de atole un atole que se extrae de maíz tierno ese maíz tierno se amasa y se y se va evaporando el agua en una especie de cazo gigante durante nueve horas de estarlo moviendo de tal manera que el resultado es solamente un pequeño plato de índole sagrado lleno de este de este atole que se cocina durante nueve horas pero ese atole es tiene la forma y las características del ser humano y es a través del marido izquierdo eso me recuerda que el Popo Club dice fuimos creados por los nueve jugos del maíz los nueve jugos del maíz algo que te quería mencionar es que este el prefijo Ish acuérdate que Monatumaraque simplemente son de tabulamiento antropomófico ya de los dioses creadores que se resumen en huracán uno de cuyos desnoblamientos es Chibi ese Chibi es lo mismo que Ish literalmente que ese es pequeño pero se tiene como sutil sutil penetrante por eso en el mito a Ibaraké nunca lo derrotan es al otro Ibaraké siempre está esperando para ayudar a su hermano al que derrotan hay que dar la cara al personal porque es primero frágil pero otros no lo pueden derrotar esto es impresionante ¿no? no me alegra y lo mismo pasa en el mito en agua acuérdate que se acaba al inframundo con el maíz tropieza y muere le pide consejo al otro al Cholo el otro no es el que se equivoca siempre ese acá que va adelante si le pide consejo y como la cosa salió mal agarra las cosas y ahí vamos agarra como salga bueno pues como ustedes pueden ver entonces una vez concluido derrotando a los personajes del inframundo se convierten en sol y luna ¿qué se puede pensar entonces de Shvalan que en este caso se vuelve luna y en este caso sería un ser andrógino como hicimos lo de más profunda sabiduría de las contrariedades de la naturaleza humana por eso es el brujo y el sacerdote que respeta el miedo que es omnipotente ¿no? es la parte justamente la parte del eje es la parte que representa el inframundo pero también llevado al aspecto psicológico representa el subconsciente ese que no se puede conocer que lo tenemos y que todo el tiempo nos está dando miedo porque es el espejo finalmente es el espejo de nosotros los mismos también se puede representar como sol de arriba o sol de abajo sol de arriba o sol de abajo claro sol de medianoche sol de medianoche hemos comentado que todos estos elementos son característicos justamente de la contraparte la parte oscura la parte del inframundo la parte psíquica la parte de los brujos la parte lunar ¿no? aquí no hay una diferencia entre lo que es bueno y malo y que el sol es mejor que la luna aquí para nada ¿no? son dos manifestaciones de un mismo principio de un mismo ser es el sol nocturno es el sol este que se encuentra en un eje que ilumina por igual el día que igual por la noche la región de los puertos le quieres dar nuevamente esto ya es un resumen uno se encuentra en el cenit y otro se encuentra en el nadir esto es una oposición de los gemelos le quieres dar una este es un resumen pero vean ustedes aquí aquí se ve la amigüedad caprichosa de Tetzquiatípoca mexicano y sus poderes mágicos en este caso el balanque como dios de la noche y del mundo subterráneo cristaliza dentro de sí el mal el jaguar verde bebiendo la sangre del sol la obra del séptimo día decisivo para el destino de los gemelos y la incineración la total desaparición la purificación e idealización de la piedra preciosa que se encarna recién después de cinco días en su estadía como peces recuerdan ustedes esta parte donde ellos le dicen no aparecían y después se vieron dos peces nadando en el río cosa que si cuando llegan los frailes españoles empiezan a ver los símbolos entre los grupos indígenas de repente encuentran elementos que les parecen que forman parte también de su cosmovisión ven el águila y lo relacionan con uno de los evangelistas ven los peces y dicen es que se nos adelantaron y alguien llegó aquí antes ¿no? estamos hablando de mitos universales que se quema y se arroja el agua y se va a lente hacia el orden son polaridades sobre una pareja de hecho todas las historias son polares no y estos puntos donde entra la purificación y tiene que proceder a través de los contrarios ¿no? para surgir una nueva era pero en este orden siempre fuego y después agua eso es fundamental porque es la esencia del pensamiento típico primero reduce después diluye muy impresionante y entonces hay un ejemplo de lo que estamos viendo ¿no? ya este visualmente con Apocos se encuentra como Cristalcóbal en la visión en agua en la parte superior y Palanque se encuentra en la parte inferior como Tezcatlipoca pero no inferior en relación con arriba abajo sino están girando ¿ven ustedes? aquí son dos flechas que están girando continuamente y entonces uno es el zenith y otro es el nadir en la siguiente imagen lo relacionamos con una tridimensionalidad que también estamos hablando de arriba y abajo pero también estamos hablando de los puntos cardinales y sale por el oriente recuerden ustedes ¿se acuerdan ustedes por donde sale después de el sol después de haber vencido a los niños del inframundo? sale por el oriente entonces aquí tenemos dos manifestaciones estas serían los cuatro sentientes los cuatro puntos rumbos cardinales que conforman una cruz pero constantemente estamos hablando de la cruz como una división de los puntos terrestres pero la misma división es el inframundo una entrada al inframundo es el juego de pelota y son las mismas disposiciones de la serpiente nada más que inversa a lo que es la cruz la entrada al inframundo es un eje que entra justamente y que cruza el supramundo y el supramundo perdón el latín y une el supramundo con el inframundo esta es una visión tridimensional de lo que estamos hablando en el MIT oye el otro aspecto de lo que puede servir sobre todo porque tú estás trabajando con la cadenaria es esto si te fijas cuando se habla de un bar con Chowen y demás se están colocando en un mundo del partido de la cadenaria en el chilame en el chilame se van a encontrar que el tolapobol empieza en en uno porque es el momento de la medianoche empieza con la ascensión del sol nunca con su deseo y si sigues paso a paso mono hierba caña o celote etc después llega retrocede anciano le dijeron al twitter y sigue así hasta que llega a cura los signos mismos te van dando la historia de hecho la historia es una secuencia calentaria hasta llegamos tal vez a Chowen claro pues es la división entre 10 y 11 bueno pues esto no es ya más que el resumen de todo lo que hemos visto quiero que les comentaba cuando tenemos los cuatro puntos terminales y esto representa la horizontalidad una tercera dimensión representa la radicalidad y la radicalidad el mejor elemento que representa eso es la pirámide la pirámide no es un templo que tenga pocas habilidades elitetónicas o de ingeniería es que es la mejor manifestación de lo sagrado es lo que une lo terrenal con lo divino es lo que une lo racional con lo que trasciende lo racional por eso tiene cuatro lados porque los cuatro lados son los cuatro puntos donde se mueve el cuadrado donde se mueve el sol y el centro que emana justamente la esencia la energía pero no nada más son esencias solares como ya lo vimos son solares y lunares son frías y calientes la es la chinoli que estamos viendo en resumen lo que estamos viendo no es un mito fantástico estamos viendo todo un como se puede decir un reservario de pensamientos y desarrollos calendáricos astronómicos llevados al aspecto mítico pero finalmente siempre la complementación de contrarios que funcionan en relación con la vida del ser humano algún comentario que quisieran hacer en qué momento vamos a poder pensar que se llega a la organización de esos personajes en qué momento de esa región hay un momento de una representación antropométrica históricamente hablando históricamente hablando no te entiendo bien o sea por ejemplo en el caso de la por tú decías en el caso de la representación judio-cristiana la antropométrica la antropomotización está encarnada en Jesucristo o en ese caso en Jesucristo pero al parecer en el primitivo en el cristianismo primitivo tal vez se supone por ahí en el primitivo encontré que no había ciertos ciertos líneos para la representación de la representación de un ser divino en este caso de la dignidad bueno tiene razón desde siguiendo los pasos de la visión judio-cristiana en este caso ya conste prácticamente el cristianismo al principio cuando eran perseguidos no se podía representar directamente a Cristo porque además era un enemigo de Roma entonces se representaba simbólicamente se representaba por ejemplo como el pastor el pez después fue lo que unificó pero también se representaba como un ancla que tenía que ver justamente o como todos los símbolos que tienen que ver con la visión bíblica tenían una representante simbólica o el barco el barco que va y que regresa a puerto el pavo real representaba el paraíso la paloma el espíritu santo es decir hay una serie de elementos simbólicos pero además tiene otra connotación si lo llevas a lo humano porque los dioses como eran los dioses griegos y romanos era justamente lo que estaban atacando representaban la carnalidad representaban los vicios representaban todo a lo que ellos estaban en contra y buscaban el espíritu no la carne al principio no se permite representar a Jesús esto apareció ya muchos siglos después porque encarnarlo y esto apareció cuando aparece primero Jesús aparece como el buen pastor entonces principalmente Jesús es un pastor que lleva una origen entre sus hombros pero después aparece el pantócrato el pantócrato es Jesús con la biblia haciendo la señal de la cruz se encuentra esto en una mandorca ahora Jesús en este caso está barbado y barbado es un símbolo entonces los sabios los maestros son gente mayor que tienen todos vida directa al conocimiento y entonces tiene que ser barbado ponerlo joven habría sido a darle respeto pero lo importante aquí ya no es tanto Jesús como tal sino donde se encuentra él al ponerlo dentro de la mandorla lo que estamos haciendo es resumiendo dos conceptos lo divino y lo humano él es el mediador entre lo divino y lo humano hay un concepto en la visión griega sobre la cristiandad tierra de genosis genosis quiere decir vaciamiento es decir cuando es humano vacía su parte divina y esa es la única forma en que ellos pueden explicar que cuando estaba lo estaban crucificando realmente sufrió porque de otra manera habrá sido divino en ese momento y finalmente habrá sido una comedia todo esto entonces este vaciamiento que no lo inventaron los miregros por el aspecto cristiano sino lo ocurrieron en la naturaleza y esto dice que la naturaleza reverdece y después se vacía porque tiene que renacer entonces llevando aquí al aspecto antropomórpico es este el ser que es humano y divino para que se identifique con lo humano en el caso yo creo de lo prehispánico aquí no hay distinción entre lo animal y lo humano lo animal es tan importante como lo humano y de repente encuentras animales y de repente están representando divinidades cuando se lleva al aspecto humano es cuando se convierten en símbolos que se integran y no es una sola representación sino símbolos integrados de repente encontramos por ejemplo aquí en la práctica que en una de las imágenes vimos a tepeyolos ¿cómo sabemos que no es un jaguar? porque tiene en uno de los que es un espejo porque además tiene un traje de jaguar no es precisamente un jaguar tiene puesto un traje de jaguar lo que nos está manifestando que está es una vocación de un principio que también asume esa personalidad entonces lo antropomorfo es es natural en el ser humano que toda su divinidad tiene que tener la parte conformación humana pero siempre leyendo los símbolos en este caso no te das cuenta de esto y no te ponen los dos círculos regularmente no te ponen los dos círculos no nomás te ponen almendra y la almendra es una semilla en el caso de la igualidad están allá los otros símbolos bueno si ya hay preguntas ya lo dejamos si hay muchas preguntas lo que pasa en este momento hay muchos temas así que de aquí la razón me gustaría platicar otra vez sobre el tema histórico mira la primera representación de divinas en América y de este mundo son manos 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 en las cavernas y en el caso de América ya cuando se hicieron los temas como de Cali y Manto las primeras imágenes no se saben los temas son manos manos cruzadas no es una antropocentación así 100% pero la mano para primarte finalmente alude a nosotros mismos es una cuestión psicológica nos ponemos a nosotros y entonces somos una medida de cualquier tipo y finalmente se trata de tratar de entendernos a nosotros la naturaleza o los animales lo que sea son puntos de referencia para entendernos porque el problema lo tenemos no lo tiene la naturaleza en el caso del cristianismo como lo dicen cuando lo crucifican llega a ser enteramente humano dice el topo enteramente humano porque de otro modo como dicen hubiera sido una payasada que además hubiera multado su propia ley que es merecerlo si yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para ser vivido entonces no lo merece así que para con la doctrina mi juicio no queda de suerte porque al creyente no se le dice que es enteramente humano se le sigue diciendo que es un semidioso y el creyente cae de rodillas frente a esa imagen en lugar de tratar de incorporar la imagen yo creo que eso se evita en un poco muy en la en la religión mesoamericana este no se trata cuando se hizo enteramente humano se hace cuando se hace enteramente humano que está actuando en el momento de la concepción todo niño es eso todo niño nace así no se pone por el cielo no está hablando de entidades históricas literales sino de todo niño que nace y como el niño nace sin mente nace sin conceptos nace con todos los potenciales pero sin los conceptos nace en el mundo animal nace en el mundo de los tomales recibe como nombre el nombre de un animal y eso establece un vínculo entre lo humano y lo animal un vínculo que es de esencia creo que esa es la gran diferencia con el respecto a la concepción cristiana que se contamina con esta idea Dios hizo la naturaleza para consumo humano eso no aparece en el formulario de las obras y esta idea ya está en la biblia te he dado todo ¿te acuerdas? te lo he dado todo para que lo uses si para que lo pongas orden tú eres el encargador pero eso además tiene derechos sobre eso en la parte mesoamericana hablan sobre lo que se mantiene por ventura en pie la verticalidad del símbolo del humano y eso es una característica incluso que lo relaciona con el maíz de hecho esa misma verticalidad le da nombre al mesías en la clase que viene yo quisiera hablar de esto mismo pero de menos pero de punto de vista mítico sino usando el mito para entrar ya en la teoría entonces es mesianismo y de como nacen de la vida así es de canciel y una serie de cosas y incluso símbolos son mesiánicos pero hay algo esencialmente diferente y creo que es porque el mito original tenía esa humildad que tú mencionas ese vaciamiento el mito original parte de ahí después se va mezclando con capas y capas de pues de idolatría por decirlo de alguna manera yo creo que Jesús no hubiera reconocido el mito de Cristo pero cuando cuando fue yo ahora me acuerdo cuando fue en cambio siento que un seaca se hubiera identificado como un mito de hecho trataba de vivirlo directamente hay algo importante en el mito mesoamericano es no parte de una condición de especabilidad para buscar una condición de especabilidad sino de una condición de oscurecimiento es como en el mito múrico es un príncipe perplejo no es el hijo de Dios haciendo milagros desde los 11 años hay una diferencia en tener en cuenta porque esa diferencia afecta nuestra forma de entender la esposa finalmente a hablar español tenemos una condición que te hace si en el mito se la pasa pecando ahorita el emblema de los humanos por eso que favor en el lenguaje en el lenguaje no sé en el maio en el maio en el maio precisamente no hay una cierta en el maio en el maio bueno el lenguaje refleja la la superestructura la periferia del mito el mito no lo aplica en la sociedad el lenguaje refleja según las creencias si se refleja el lenguaje ya lo hemos visto aquí varias veces sobre la definición de ser humano que diferente era que diferente era la definición de ser humano en Anáhuac esta idea de que está teniendo vomitar y a su vez genera toda una vertiente de especulación y de rúspida y de práctica que no aparece prácticamente en el viajón que es el nahualismo el nahualismo finalmente es digamos la esencia de la religión mesoamericanera la otra el nahual era sabio era y sin embargo el nahual no se refleja no se representa como un ser supremo ni siquiera como un ser humano se representa como un animal la cultura tuvo que hacerse mucha fuerza para no caer de rodillas frente al nahual que fija porque la tendencia humana es idolatar aquello que nos encantila entonces hay que estar muy atento para decir no eso es un problema eso es un problema uno puede que no me enfrente a un hijo y parece que para acentuar ese hecho al nahual lo simbolizan como un animal o lo más humilde como un perro como un animal nocturno yo siento que la forma como se organiza la cultura y por lo tanto la lengua que la refleja es importante también para que hace uno con su vida y con su energía en ese caso por ejemplo realmente más es una cuestión aún a pesar de lo que decía por ejemplo Mauricio o sea esa separación del inconsistente entre el ego y el inconsistente que si hay una una polaridad que lo depriva más de la individualidad como que nuestra sociedad o no yo siento yo siento que al hablar de ego y la parada del porcierto no trata puede empezar con el ego que es más cómodo hablar de estas cosas con metáforas porque probablemente no haya dos conclusiones iguales sobre lo que significa el individuo o yo entonces si damos por hecho estamos refiriendo lo único podemos caer en equivoques si dividimos la suma de la experiencia no hay dos iguales en cambio en un mito podemos atraernos a nosotros mismos y dejar a los animales hablando creo que esa es la superioridad del lenguaje crítico sobre el filosófico obviamente el lenguaje filosófico ve al filóso retejándose alguna y otra y luchando contra su propio y cabronándose contra su propio referente y pelearse tranquilo y decir ah mira pues soy yo es mi cara viendo al demonio y viendo a Dios y en cambio el mito no te da esa chance el mito tiene que tener una actitud infantil o de plano lo dejas de lado o sea no me propongo lo que ya es un caso ya me repaso no sé me llama la atención primero que nada el tipo de lectura como un par de cuentas cercanas en muchas formas una lectura económica una lectura mítica el asunto es que lo que es un hecho es la insistencia de la importancia de ese tipo de lectura de forma posible porque lo que es reflejado en la arquitectura de la época no sé hablando de los mayas en una época muy antigua como lo que encontró no hablo de entender y lo ves hasta no sé hasta la época de la ley socializada como lo hizo entonces como lo ves en el núcleo más importante de las confusiones o los sentidos la parte más sagrada por lo que es la lectura ves la insistencia del mito del poco de la cultura de todas las partes da un hecho de la importancia que tenía la permanencia del mito en la mente en el núcleo pero no es así y eso precisamente por la importancia que tiene como tal el mito símbolos sí la arquitectura por la importancia de los mayas que acaban de encontrar con los dos en Guatemala en el mirador flores en el mirador que tiene el 15 antes no más o menos en esos de siglo y no el mito y no el mito por lo menos el 15 años de existencia de un mito puro es interesante si que había vigente bueno los mitos tienen muchas más resistencias que la vida teológica a mi lo que me mira de esto es que se haya mantenido la continuidad teológica eso se convierte lo que en el mucho más importante en el corazón de las tres más más importante y además se llama interpretado el simple hecho de no sé como la interpretación de la gente de la antropología en donde lo ves el juego el pelota de Chichet ¿no? ah se van los jugadores de pelota que les cortaban las cargas que vieron cuando están viendo incidentemente pasajes del poco de la ley el asunto y cuando estás no viendo insistentemente evidencia del asunto sorprendente habría que escribir algún día la historia del mito moderno de cómo se está creando un mito sobre otra mito y tiene su estructura y todo y nos refleja nosotros finalmente pensé que iba a hablar también del juego de pelota que es un motivo tan pegado a los a los a los padres pedido hace poco le comenté a un también eso precisamente por el juego de pelota la existencia o la importancia que cobra en el centro ceremonial se puede llamar a la cronómica como quiera pero si se ha dejado o sea por lo menos se ha obviado mucho a la parte del juego de pelota como una forma en el cual el jugador pasaba la bola en el medio y eso cuando lo vi en el juego de pelota en copán por ejemplo en copán no tiene aros simplemente tiene a la boca maya o menos el brazo precisamente de una punta entonces cuando te das cuenta de que es el mismo cuerpo pero en el área de copán representado de otra manera porque tenían rodas que salen pero eran contorros o pájaros eran guacamayas entonces como cobrar ese mismo símbolo en otra parte bajo el mismo esquema que es el guarda pero significa otra cosa o sea de que te sirve no es un arma es una guacamaya comiéndose la mano de una punta entonces es cuando dices bueno como era para jugar pelotas o entonces si era otra cosa otra vez regresas al poco y el juego pelotas es lo mismo pero nada más por ese simbolismo cambia la cosa sí el juego en sí el juego no el espacio es el cuerpo es el cuerpo es la división científica del cuerpo sin forma de H claro pero el hecho de que era san guacamay comiéndose el brazo es un pasajero en el juego de pelotas algo que me parece que esto podría seguir con éxito es esto los padres y los hijos son desnordamientos huracán ¿te habías de cuenta de eso? sí lo que en los dioses en el atracto es el pie huracán huracán es pie pie no pierna ¿saben? sí en ellos en el brazo el brazo sustituye el brazo perdido y el partido hay una y en el caso del brazo se involucra también otra cosa acuérdate que la mano le daba nombre al sacerdote o en la mano varios más le daban la mano que ejerce la función mediadora por excelencia la debilidad misma no es el sacerdote pero lo que en la debilidad es el pie y pie significa el estar el establecer las cosas crear las cosas de fundar en el ser humano se le come la mano que es el emblema de modificar lo que ya está creado aparte de la resonancia psicológica y pediunística que uno puede tener pero son lo mismo si lees el primer pedazo de la creación y lo vas comparando así ya sabes estructuralmente con el de los gemelos pues es lo mismo incluso me atrevería a decir que vuelve a hacer lo mismo en la historia ya de los biches propiamente porque jurapú vuelve a salir en Google Maps el rey capaz que pueda hacer un diagrama o algo que simplifique eso me gustó mucho tu asociación de los gemelos con el caretario eso está tremendo y tiene futuro incluso habría que ver ese 52 incluso habría que ver si de plano ya hay fechas y cosas mientras más lo analizo menos indicios veo que el pueblo haya recibido o haya necesitado influencia cristiana incluso lo más parecido es demasiado específico y ahí tiene huella tiene huella reipalica hay demasiados símbolos ahí como para pensar que tuvieron una doble finalidad allá y acá no bueno el hecho de que no esté contaminada por referencias coloniales no hace evidente estructuras que vas encontrando como esta en la historia y 10 años antes de Cristo se tiene que ver como colonial y ese reflejo de como polvo del juicio que encontraron y así como la existencia misma de como polvo que encontraron ese realmente es un mito que se recopió por la visión rata muy bien muchas gracias gracias no estamos de que vas a hablar la próxima voy a retomar los heberos pero voy a tratar de entenderlo como propuesta religiosa es decir finalmente el libro sirve para una religión y los sacerdotes que lo usan hoy está pensando el término religioso le sustituye la biblia ahora gracias gracias Gracias.